Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sin edición a través de la señal de Global TV, feliz de estar compartiendo con ustedes. Bienvenido al resto del país a través de la red TVR y bienvenida a la Gran Caracas, el centro del país, Los Andes, Los Llanos, Oriente. Gracias por estar con nosotros, a través de nuestra red TVR. Vamos a decirles la forma como se pueden comunicar con nosotros a través del 0414-619-7277, solo texto por favor. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, sin edición, arroba global tv65.tv. Nuestro enlace en Facebook sin edición con Laura Salazar, gustosamente los podemos agregar en nuestra lista de amigos. Y también recuerden nuestro Twitter, arroba laurasalazar u, arroba laurasalazar u, para que se comuniquen con nosotros. El día de hoy tenemos un sin edición variado como siempre para ustedes. En esta primera parte estaremos conversando con María Elvira Áñez, coach, y vamos a estar hablando de un taller, perdón, una charla, que se va a dictar completamente gratuita el próximo miércoles 28 de septiembre en la Biblioteca Pública del Estado. Estará con nosotros dictando esa charla Humberto Montes, quien es coach, y el taller o esta charla se llama ¿Quién dijo miedo? Es una charla. Y en la próxima parte también estaremos conversando con Ariel Villa, quien es el representante de Chef Cocineros y Afines de Venezuela, capítulo Zulia. Estaremos conversando también con otros chefs como Maciel Abreu, Jorge Díaz y Daniel Suárez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Copa Trilogía en Fusión de las Américas. Así que para ustedes este programa el día de hoy. Y antes de pasar con María Elvira, tenemos algo de ciencia y tecnología súper interesante. Y es que recientemente se creó un ojo, pero un ojo con una cámara incorporada. Vamos a ver de qué se trata esta tecnología súper innovadora. Adelante. Esto es un receptor inalámbrico. Para encenderlo uso este imán y hago así. Y ahí vamos. No sé si puedes ver, pero estos son mis dedos en la pantalla. Y ahora soy Ibor. Mi nombre es Rob Spence. Mi nombre es Rob Spence y soy un documentalista canadiense que perdió su ojo y lo reemplazó con una cámara inalámbrica. Hay tantos personajes de la cultura pop y en las historias de ciencia ficción que tienen un ojo que funciona como una cámara que casi todo el mundo que pierde un ojo bromea con tener uno. En mi caso, en mi caso, yo lo hice. Me acerqué a Costa Gramatis, un ingeniero joven y muy inteligente. Que trabajaba en una empresa de satélites y cohetes llamada Space X. Él me ayudó a construir el primer prototipo. La motivación para ponerme una cámara tiene que ver con ser un adulto inmaduro que quiere ser como un personaje de viaje a las estrellas o como el hombre nuclear y con la oportunidad de hacer documentales más interesantes. Cuando filmo a alguien, me miran directamente a los ojos. Me están hablando a mí y no a mí a través de una cámara. Bien, qué interesante, ¿no? Vamos a hacer entonces nuestra entrevista. El día de hoy vamos a darle paso a María Elvira Áñez, que está con nosotros, coach. ¿Quién dijo miedo? Fíjate tú, como a veces un impedimento, María Elvira, se convierte en una oportunidad. Fíjate tú, esta persona perdió un ojo y como era camarógrafo, pues decidió hacerse una prótesis con una cámara. Eso es como perderle miedo a todo, ¿no? Y convertir, como qué decir, una dificultad en una oportunidad. Así que, Humberto va a estar con nosotros próximamente, ¿verdad? Dictando esta charla, ¿Quién dijo miedo? ¿De qué se trata? Bueno, gracias ante todo por la oportunidad de estar aquí, Laura. Fíjate que esta es una charla que va a ser completamente gratuita y es un regalo que Humberto nos está dando a Maracaibo porque de verdad que este año el apoyo de esta ciudad a todos los talleres de Humberto Montes ha sido impecable. No podemos quedarlo, incluso hay meses en que tuvimos que abrir otras sesiones porque había más gente de lo que esperábamos, ¿ok? Y bueno, ahora tenemos este regalo, ¿Quién dijo miedo? Vamos a tener dos horas donde Humberto nos va a dar técnicas con las cuales nosotros vamos a poder manejar el miedo, ¿ok? Y va a ser, o sea, son técnicas muy efectivas, muy fáciles de manejar por el público en general, por eso no tenemos limitaciones para nadie. Todo el mundo puede asistir. Es en la Biblioteca Pública del Estado a las cinco y media de la tarde. Ok. Es importante que llamen para apartar cupo porque tenemos un espacio bastante reducido. Ok. Pero vamos a hablar de los objetivos, ¿verdad? Ya en pantalla van a aparecer los números con los cuales ustedes pueden inscribirse en esta charla, bueno, que es gratuita, por cierto. Exacto. Y puede comenzar a cambiar alguna situación que usted tenga, que le tenga temor, ¿no? Exacto. Principalmente, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Cuando yo entro allí con mis miedos, ¿cómo voy a salir después de la charla? Bueno, el objetivo principal es que tú aceptes cuáles son esos miedos, los identifiques. Identifiques cuál es la verdadera historia de cada miedo, porque cada miedo guarda una historia, ¿ok? Y cuando tú conoces esa historia, puedes ahondar en ella, la puedes manejar. Cada miedo que nosotros tenemos, el primer paso que tenemos que decir es aceptarlo. Sí, yo le tengo miedo a eso. Y después familiarizarnos con eso que nosotros le tenemos miedo, esa situación, esa persona. Porque puede ser que se ha fundado. Nos pasó algo en nuestra historia atrás, pasó algo que reflejamos ahora. O también puede suceder que se ha adquirido comúnmente lo que tú escuchas y tal. Entonces, tú empiezas a temer algo, adoptas ese miedo. Entonces, es importante identificarlo. De todas maneras, independientemente de dónde venga ese miedo, lo importante es conocer. El desconocimiento es lo que a nosotros nos da miedo. Cuando tú vienes y lo identificas y empiezas a investigar sobre eso, te das cuenta, es como si lo empieces a desmoronar, ¿no? Y te dices, mira, eso no está ocurriendo. No va a ocurrir. Las posibilidades son mínimas de que ocurran. Y entonces, esa ansiedad que te produce el miedo empieza a disminuir hasta desaparecer. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el origen de los miedos? Tú me dices que todo tiene una historia. Y se puede crear miedo de cualquier situación. Entonces, dentro de los talleres que tú has participado también con Humberto Montes, y también como coach, ¿cuál es el mayor temor de la gente? No sé si hay como un promedio, una media, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿A quedarse sin pareja, a la ruina, miedo o fobias a ciertos insectos? Sí. No sé si hay como una media. Sí. El miedo a la muerte es normal que lo tengamos, todos lo tenemos. Pero fíjate que con los animales sucede eso. Los insectos, los anfibios, hay mucha tendencia. Hay un miedo muy generalizado que ocupa tanto a hombres como a mujeres. Y me pareció súper interesante porque Humberto ese día va a dar técnicas para evitar ese miedo, para desapegarnos de eso. Y es el miedo que tienen tanto los hombres y las mujeres de que no sean infieles. Siempre que se empieza una relación, o es que en cualquier momento de la relación siempre existe como ese temor, esa zozobra, estará diciéndome la verdad, me estará haciendo infiel. Bueno, la buena noticia es que ese día, en charla gratuita, abierta al público general, Humberto nos va a dar técnicas para evitar que tu pareja te sea infiel. Pero eso es como inseguridad también de la persona, ¿no? Sí, sí. Eso parte un poco de la inseguridad. Pero se ha convertido en un temor generalizado. Y la idea es que empezamos a desterrar esos temores en nuestras vidas, porque de cierta manera nos impiden ser felices, porque de pronto tienes una bonita jornada con tu pareja y esos pensamientos te están como que oscureciendo ese panorama. Sí, a veces también hay mucho temor, por ejemplo, de personas a quedar en la ruina, a pasar necesidades, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, eso también parte del hecho del no merecimiento, ¿no? De sentir, y muchas veces es una limitante para obtener dinero. Hay gente que no tiene dinero o el suficiente dinero como lo quisiera tener, por el mismo temor de, y si lo pierdo, entonces mejor no me arriesgo. Y eso es parte del miedo. El miedo no te deja avanzar por ese terror de que, y si fracaso, y si lo pierdo. Entonces, son límites que tú te pones. La idea es irlo desterrando. Hay otro miedo muy generalizado ahorita, que lo vamos a trabajar también allí, y es la inseguridad. Mira, tema en boga ahorita, ¿no? Sí, sí. Y es una realidad. Es que estamos, también se va creando como psicosis, pero es una realidad. A veces no pienso en esto porque si lo pienso, pues me va a pasar. Pero resulta que tú no puedes a veces como que tapar el sol con un dedo, y es una situación que se está presentando, se pones como paranoico. Cuando sales con tu carro, entonces estás mirando por todos lados. Sí, estás así donde está. ¿Es o no es? Sí, sí, es así. Ahorita por lo menos yo fui al banco y salí, bueno, como si me estuvieran persiguiendo, por ejemplo. Porque es que, y tú no sabes, ¿no? En qué momento te va a ocurrir. ¿Cómo manejar esa situación? Sí, fíjate que una cosa es que nosotros estemos apegados completamente a eso. Pero sí hay que resguardarse. Y una técnica muy importante es seguir tu intuición. Muchas veces ocurre cuando te cuentan, ¿no? Cómo fue, mira, que me atracaron, que me quitaron el carro o algo. La gente siempre tiene una historia de decir, yo sentí algo extraño, yo vi algo extraño, vi un señor que... O sea, hay ciertas pautas que tú sentiste y no le prestaste atención. No le prestaste atención a tu instinto. Pero vamos a hacer una pausa. Al regreso, María Elvira, seguimos hablando de este tema tan interesante. Es una charla gratuita que se va a dar el próximo miércoles 28 en la Biblioteca Pública del Estado, ¿cierto? La hora es... 5 y 30 de la tarde. 5 y 30 de la tarde. Y también vamos a dar los teléfonos para que usted se inscriba, ¿ok? Porque hay que inscribirse previamente. Así que vamos a dar los teléfonos más adelante para que ustedes... Ah, no, ahí están. Ahí están. 04-24-620-7862, 04-24-620-7862, para que puedan inscribirse en esta charla. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!